dice tu hermano que no le gusta la ganta iris cerebros dentaduras y ojos y ojos hola jaritos bueno chicos hoy nos hemos levantado con esta propaganda y nos ha llamado mucho la atención todas estas cositas que tienen de halloween y que es lo que hemos pensado papá pues que vamos a ver si podemos conseguir hacer un 24 horas comiendo halloween comiendo cositas de halloween nos vamos a comer halloween así que nada queremos darle una sorpresa a los niños y para ello nos hemos venido aquí al Lidl así que nada si queréis acompañarnos mientras que comemos las cositas pues vamos adentro bueno chicos madre mía la bronca que me ha hecho la Cecilia nos han echado el líder porque hemos estado grabando con la cámara mira que le he dicho no grabar dentro lo intentamos hacer con el móvil bien no tan chico con la cámara con el camarito se va a enseñar todo pues nos han echado no se puede grabar así que nada nos han echado así que nada vamos a coger las cosas que podamos coger y os las enseñamos en casa parece bien la Cecilia tiene la cara colorada hombre colorado me ha hecho de pasar una vergüenza que me muero bueno chicos ahora os deseamos lo que hemos comprado acabamos de llegar a casa y papá está corriendo preparándose que llega tarde a trabajar se han cambiado ya de ropa así que os lo enseño yo hemos cogido esas galletitas para el desayuno una pasta con formitas de calabaza y murciélagos para la comida para la cena haremos unos perritos con estas salchichas de Halloween y luego para por la tarde si les apetece ver una peli que tengan todas estas chuches ¿qué os parece? ¿parece bien? está bien ¿verdad? pues mañana empezamos con el 24 horas comiendo cositas de Halloween buenos días caritos hoy mamás ha ido a trabajar por la mañanita temprano y estoy yo solito aquí con lo cual vamos a hacer el 24 horas comiendo cositas de Halloween les acabo de terminar de hacer el desayuno a estos enanos yo estoy todavía con mi cafetito pues sin mi café no soy nada así que ahora vamos a despertarles y os mostramos os muestro el desayuno que les he preparado bueno Agustín yo creo que ya va siendo hora ¿no? ¿tronco? Agust hello hello vamos que hoy tengo un vídeo ¿qué haces? hoy os tengo preparados el 24 horas comiendo cositas de Halloween y eso es bueno hermano pues no lo sé ¿de qué tal y escala? que tú también que necesitas de Halloween hola Gema hola Gema hola Gema Jim ya estamos unidos igual que tu mamá Gema que hoy os tengo preparados el 24 horas comiendo cositas de Halloween y que de eso es un maria ya lo verás para eso hay que levantarse ¿en serio? sí, porque aquí no te lo voy a traer ¿por qué? ¿por qué no? ¿por que seas malo? ¿yo malo? ¿yo malo? no me lo creo bueno chicos pues ahora cuando se levante Gema si quiere levantar si quiere desayunar os mostraré lo que he preparado yo el Mendel Erenda para desayunar pastitas de Halloween calabacitas eso supuestamente era un fantasma que le había puesto los ojitos de chocolate y eso que se ven ahí caquitas de murciélago aquí tenemos el desayuno de Agustín con su tajita de gamer este es el de Gema feliz cumpleaños igual con sus pastitas de Halloween sus calabacitas sus calabazas de chocolate esta va a ser para mí y su fantasma que se me ha caído pero ahí están los ojitos te he quitado una galleta que fuerte pues claro te he quitado una galleta si tenéis más pero si tenéis más galletas bueno chicos que os parece el reto que vamos a hacer de 24 horas comiendo cositas de Halloween si no bueno chicos os dejo desayunar yo ya he empezado con la nata porque creo que las galletas va a ser lo más misterioso por así decirlo porque tienen la casita entonces me lo voy a dejar para el final y tu Agustín como vas? yo he conseguido con la cara me lo he dejado con la cara porque papá no le he echado mucho con la cara y a mí me gusta con bastante con la cara pues a mí me encanta todo este desayuno uff a ver os cuento ojalito la nata no me gusta pero se va a tener así que voy a intentar comerme lo que hay aquí con la menú nata musión 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 this is Halloween Halloween this is Halloween Halloween hola a la cámara a mí me has dado mucho más pero es que no me gusta la nata papá si lo sabe dice tu hermano que no le gusta la nata y eres malo pero malo has salgado muchas gracias por eso malo malito malo ahora os voy a enseñar la comida de hoy this is Halloween 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 las calabazas las arañitas y los murciélagos tripas me voy a liar hacerles la comidita de Halloween pues ahí tenemos la pastita con las calabazas y la chicha las tripitas y ahora mismo les voy a traer la sangre a los tomates pero venga vale vamos a hacer como si fuera sangre ya que Halloween es como mola que es esto me calabera te digo que estoy esto no está intoxicado no sé qué vamos a venir más tarde y yo como hecha mucha sangre pues si es pasta si es pasta si es pasta estoy intentando descubrir queso blanco creo que es una telaraña no se parece pero no estoy segura esto está muy rico es un murciélago como se nota que papá no lo ha hecho perdona tu madre está trabajando la sé bueno pues esta va a ser la mascota de Halloween se llama Jack Rafa 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 mi profe de dupla hola Rafa no Jack Jack está mejor que si no hay algunos hijos por aquí tuyos o no es muy callado yo creo que sí pues al final esta tarde le ha tocado trabajar a mamá le ha tocado trabajar a mamá ahora mismo son las ocho ocho y cuarto ocho y cuarto ocho y cuarto así que vamos a ver una película vamos a ver una peli de miedo ¿no? os preparo algo de picoteo de Halloween si venga vale dale 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 eh menudo día os estáis pegando hoy eh hoy está siendo un día agradable exagerado exagerado pues nada chicos vais mirando a ver que película de miedo porque tiene que ser de miedo hoy ¿no? vale he puesto película de miedo y me sale Verónica madre la mansión puertas abiertas satanic pequeñas eh 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 relájate sabrina no que estos quieren que luego yo tenga pesadillas esta noche seguro pues entonces voy a preparar el picoteo ¿vale? vale vale para vosotros en la vida ¿eh? si vamos a preparar algo de picoteo pero de que de que de Halloween a tope eh dos chucherías rejas maldad mas dentaduras cerebritos ojos y cosí con los ojos a ver películitas de Halloween tiri 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 después de un rato buscando películas hemos elegido que vamos a ver Pequeña Alemania que es una peli que es tanto de comedia como de terror ajá bueno papá a ver como vas ahí con las chuches venga voy venga ven venga ven vamos a ver que hambre que hambre que hambre fantasmas uuuh otros fantasmas calabazas un poquito de chuches y falta todavía algo más esperad un momentito dentaduras pero dentaduras cerebros y ojos jejeje cerebros dentaduras y ojos así que bueno chicos listos para ver la película eh los cerebros tienen algo dentro los cerebros tienen un liquido dentro yo creo que ahora va a ser momento de poner la peli y a pasar miedo a pasar miedo por eso estamos en Halloween esperaremos yo creo que la mamá ya para cenar no? o no? no se nos sale mojando más seguramente a ver el hambre que tenemos así que continuamos el 24 horas comienzo de Halloween pues aquí está mi hermana tira en el sofá que nos acabamos de duchar ya no hemos cambiado y todo el tema y bueno papá a ver como vas a ir con la cena venga la cena de Halloweenete os traigo momias sangrientas esto que es? son dedos ah estos son momias esos son momias momias las vendas son el queso ah vale vale y estos son dedos eh sangrientos también jejeje osea que te has cortado los dedos mientras cocinabas y eso esos son los huesos y el queso pa que? el queso son la los huesos los huesos venga va se va los huesos ahí y ataúdes eh mortíferos 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 que es mortífero? eh letal cuando te lo comas te vas a mortir porque es Halloween te vas a morir de amor de amor papá que estamos son cosas de terror eso pues eh buuuu buuuu te vas a morir del susto pero Gemma a comer por nuestros días así comiendo de Halloween la verdad que rico rico no tanto pero divertido pero ha sido divertido ha sido muy divertido eso si demasiado papá ven aquí que tú has sido quien nos lo ha preparado todo te tenemos que dar las gracias y que te inspiras con nosotros este video y que tienes que ir a Masterchef no a Masterchef no por favor porque seguramente me tiran en el primer día queréis comentárselo esto a vuestros padres o enseñarles directamente este video no no se lo tenéis que demostrar directamente 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 no un día jajajaja claro y también podéis buscar cosas en el internet para internet para que vuestros padres se puedan inspirar en algunas cosas bueno es un eh ha sido un día muy divertido eh celebrado Halloween lo malo que mamá no ha podido estar porque ahí tenía que trabajar pero bueno eso no significa no pasar un buen rato con la familia le dejaremos algo si por supuesto ahí ella tiene sus platos también de sus dedos terroríficos ah si hombre papá pensando en todo ya así que nada chicos no si os ha gustado el video no olvidéis dadle a like suscribiros al canal compartidlo con vuestros amigos y hasta el próximo video adiós y también que paséis un Halloween muy terrorífico uuuh